Ya hemos llegado a las cascadas del Weznar, hemos aparcado aquí y vamos a comernos un buen bocadillo de pan de pueblo, lo hemos comprado ahí en San Nicolás y bueno, paseíto y a comer con las cascadas, vamos ¡Suscríbete al canal! Ahora toca bocadillo y mirad que sitio más tranquilo ¡Suscríbete al canal! 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 Menudo spa, 5 estrellas, brutal. Y gratis. Carmen, buenas noches. Aquí acaba el día y ya toca volver. Venga, Hugo, a ver cómo saltas. Bueno, pues así acaba el día. Como habéis visto, lugar espectacular. Y la verdad es que vale mucho la pena venir. Por ahí, por ahí. Así que de aquí un saludo. Desde las cascadas del Wednar. Y como habéis visto, en Cero y Rirro. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y seguimos con las aventuras. Seguimos con la motivación a tope. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!